Muy buenas tardes a todos. Buenas noches. Aquí les saluda Sheila de León desde Bayamón, Puerto Rico. Feliz y honrada de estar con ustedes una semana más para compartir una poderosa presentación con una tecnología avanzada que, bueno, impactó mi salud. Hace 10 años atrás, ¿verdad?, que conocí acerca de ella, pero a través de los años he visto cómo ha impactado la vida y la salud de tantas y tantas familias a nivel internacional. Y bueno, llegó este proyecto a mí en un momento en el cual estaba buscando opciones. Tal vez tú estás en esa posición ahora mismo, en un momento en que las personas están buscando mejorar su salud física, pero hay otros que están buscando mejorar su salud financiera. En el caso mío, pues realmente lo que me atrajo de este proyecto en su etapa inicial fue mejorar mi salud física. Trabajaba en la industria de seguros por más de 20 años, bueno, 24 años, trabajando bajo niveles de estrés altísimos, ocupando la posición gerencial, supervisando grupos grandes de personas. Bueno, la verdad que fueron años de mucho aprendizaje, pero definitivamente de mucho estrés también. Así que a través de los años, ¿verdad?, vi cómo mi salud se iba afectando a un grado en que perdí la tiroides, me desarrollé cáncer a través de, primero fue hipotiroidismo, después fueron nódulos, después salió positivo, me removieron la tiroides, dos operaciones. La presión la tenía altísima, padecía de migraña, la tenía alta, no sabían cómo controlarla. En un momento me iban a dar tres medicamentos para tomarlos durante diferentes momentos durante el día y nada lograba bajarme la presión. Así que, pues, definitivamente la preocupación estaba todo el tiempo ahí. Y yo creo que la gotita que ya, ¿verdad?, colmó, desbordó el vaso, fue un momento dado, terminé en una sala de emergencia, tenía una hemorragia, 5 hemoglobinas, no sabían cuál era la causa, y detectan que me estaba colapsando mi riñón derecho. Pero eso no fue lo que detectaron, detectaron, ¿verdad?, que también estaba embarazada. Así que te podrás imaginar, entre la vida y la muerte, estaba yo, estaba una bebé, y mi cuerpo, verás, estaba apagando poco a poco. Así que, bueno, historia larga, corta, 6 horas de operación, me removieron el riñón. Gracias a Dios, ¿verdad?, la niña, la bebé, sobrevivió a esa operación. Dos días después escuché esos latidos del corazón y definitivamente fue el cambio, ¿verdad?, la decisión de hacer cosas distintas. Pero, o sea, porque sabía que si no hacía ningún cambio, nada iba a cambiar. Primer paso, mejorar mi salud. Pero sabía que tenía que salir fuera del ambiente que me estaba causando todos esos problemas en mi salud. Así que decidí evaluar opciones distintas para, ¿verdad?, salirme de esa industria y realmente lograr hacer lo que deseaba con todo mi corazón, que es tener tiempo de calidad, ¿verdad?, con mi bebé, ahora con mi hijo de 7 años, como familia disfrutar de actividades, lograr metas que como familia son prioridad. Así que estaba abierta a evaluar fuentes alternas de ingreso para poder sustituir mi trabajo de tiempo completo. Y sé que actualmente hay muchas familias, o tal vez tú que estás conectado a esta presentación o viendo esta grabación, que te sientes igual que yo, que estás cansado de estar cansado o cansada de estar cansada, ahí estás abierto, abierta a opciones. Y ahora mismo, ¿verdad?, vivimos en tiempos difíciles a nivel económico, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. En muchos países el sueldo mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas de las familias, por lo que cada vez más personas están buscando diferentes formas de generar ingreso extra para poder mejorar la calidad de vida de las familias, simplemente tener una cuenta de ahorro, poder cubrir sus gastos, tener vacaciones, o tener, ¿verdad?, esa tranquilidad mental, porque nos hemos dado cuenta que los trabajos, ¿verdad?, no están tan seguros como antes pensábamos que eran. Así que, ¿cómo podemos ganar dinero extra, tal vez sin dejar tu empleo actual? Tal vez construir ese plan B. Bueno, paso número uno, tenemos que definitivamente ver cuáles son las tendencias de mayor crecimiento. La pregunta es, ¿qué oportunidades hay disponibles en estos momentos para desarrollar un negocio que te permita tal vez lograr esa meta? Tal vez construir un ingreso extra, pero que en un momento dado, ese dinero extra puedas sustituir tal vez un trabajo que no te gusta, o tal vez un trabajo que está afectando tu salud, como me estaba afectando a mí, ¿verdad?, la salud. Para eso, hay que evaluar primero cuáles son las tendencias de mayor crecimiento en el mercado actual, para poder evaluar cuál es una buena oportunidad y cuáles no. Bueno, yo a través de los años he estado analizando, ¿verdad?, esas tendencias, esos mercados que están actualmente en demanda. Y me he dado cuenta que definitivamente todo lo que tiene que ver con salud, especialmente todo lo que tiene que ver con antienvejecimiento, es el mercado de mayor crecimiento que siempre está, ¿verdad?, superando todos los demás. Bueno, es que a nadie le gusta envejecer, a nadie le gusta tener enfermedades, todos queremos sentirnos y vernos más jóvenes. Así que billones, más de 300 billones al año se invierten en todo lo que tenga que ver con tratamientos, productos, ¿verdad?, que puedan lograr que vivamos más tiempo y más saludable. Cuidado de la piel, 121 billones. Cuidado del cabello, cuidado de las mascotas, 67 billones. Energía, ¿verdad?, hay tantos productos para poder dar más energía, 50 billones se invierten al año. Pérdida de peso, 37 billones. Así que estas seis tendencias son las de mayor crecimiento a nivel mundial. Pero hay una tendencia en el mercado que está superando a todas estas. ¿Quieres saber cuáles? Tiene que ver con el tema de colágeno. Definitivamente, todo lo que tenga que ver con colágeno es una excelente oportunidad para representar esta marca. ¿Por qué? Mira cómo se ven esas estadísticas. En el mercado global de colágeno se valoró en 3.5 billones en el 2018. Pero para el 2020 aumentó a 8.36 billones. Y se prevé que alcance 16.7 billones en el 2028. ¿Qué tú crees? ¿Será esa una buena tendencia? ¿Será esa una buena oportunidad para uno desarrollar, verdad, un negocio que pueda ser un plan B inicialmente? Bueno, hablemos sobre este tema. Si es un fenómeno tan grande y tantas personas están interesadas, la pregunta para tal vez algunos que no sepan es, ¿qué es el colágeno? Bueno, el colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo. Supone el 35% de todas las proteínas. Y como todas las proteínas, el colágeno también está compuesto por cadenas de aminoácidos. Y en el caso del colágeno, estas cadenas se entrelazan formando fibras resistentes y flexibles en nuestros tejidos, como es la piel, como es los ligamentos, los cartílagos, los huesos. Y a medida que pasan los años y el cuerpo envejece, la producción de colágeno se va reduciendo gradualmente. Después de los 20 años, perdemos 1.5% de colágeno. Ya a los 40 años, la verdad que tenemos menos de un 50% de colágeno. Y bueno, lo vemos, lo sentimos, ¿verdad? En los huesos, vemos la piel flácida, vemos todos esos reflejos de que infinitamente estamos perdiendo esa proteína tan importante en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué beneficios tiene la piel más allá de una bella piel? Porque, cuando hablamos de colágeno, lo primero que nos viene en la mente es, bueno, una piel joven, ¿verdad? Pero realmente incluye mucho más. Salud de las uñas, la prevención, ¿verdad?, de la caída prematura del cabello, favorece la recuperación muscular, amortigua las articulaciones, fortalece los huesos. Incluso, el colágeno está en un 75% en la piel, pero está en un 90% en los huesos. Por eso es que mientras pasan los años, empieza, ¿verdad?, ese dolor en las articulaciones, en los huesos, ¿verdad? Empieza a verse afectada esa reparación natural en los tejidos. Entonces, el colágeno es importante para la salud ocular, la salud de los ojos, la función hepática, la salud óptima, la calidad de sueño, la salud mental. Mira qué interesante. Nuestro estado de ánimo está ligado con el colágeno en nuestro cuerpo y el apoyo cerebral y el apoyo cognitivo, ¿verdad?, neurológico, cardiovascular, bueno, muchos más. Así que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad?, de que es un tema muy importante que debamos tomar y hablar acerca de esta proteína tan importante. Ahora, nosotros en LifeVantage, ¿verdad?, representamos un colágeno. Se llama True Science Liquid Collagen. ¿Y por qué es nuestro colágeno superior? ¿Por qué es nuestro colágeno único? Bueno, primero que todo, ¿verdad?, por nuestra ciencia. Todo lo que hacemos está validado por estudios clínicos que demuestran el poder, ¿verdad?, de la activación. LifeVantage es pionero en todo lo que tiene que ver con activar la capacidad natural de tu cuerpo para producir, ¿verdad?, lo que tiene que producir de forma natural. Llevar tu cuerpo, tu salud, a su mejor nivel. Pero me emociona que no solamente tenemos la ciencia para comprobarlo, sino que hemos recibido, ¿verdad?, reconocimientos a nivel de entidades como el People's Choice Stevia Award, en la cual ganamos bronce, pero también ganamos el premio número uno por el mejor producto, por el producto favorito de las personas a nivel, ¿verdad?, comparando con todos los productos que se han creado en este año 2023, nuestro True Science Lucre Collagen fue el producto, es el producto favorito de las personas que participaron en este, ¿verdad?, en este cuestionario que se hizo a todos los consumidores. ¿Y por qué? Porque tenemos un colágeno que hace algo que ningún otro colágeno hace en el mercado. Primero, activa tu propio colágeno, repone y mantiene. ¿Por qué hace estos tres elementos? ¿Por qué activa, repone y mantiene? Bueno, la clave está en sus ingredientes. El primer ingrediente, para mí, uno de los más importantes, es extracto de quinoa rojo rubín. Este ingrediente es el que permite activar, activar, desbloquear tus propias células para poder activar la producción natural de colágeno. Así que imagínate, tu propio colágeno de tu cuerpo, por eso es que se ven, ¿verdad?, como verás más adelante, unos cambios tan significativos rápidamente. Así que activamos, gracias a este ingrediente, extracto de quinoa rojo rubín. Reponemos, gracias a los péptidos de colágeno de pescado, péptidos marinos hidrolizados de pescado capturado en mar adentro. No es pescado de finca, ¿verdad?, sino que realmente lo que permite es tener un pescado libre de mercurio, de contaminantes, que activa, proporciona 10 tipos de colágeno. ¿Escuchaste bien? 10 tipos de colágeno. Los colágenos en el mercado trabajan con uno o dos, si acaso. Por eso, nosotros activamos 10 tipos de colágeno que tienen que ver con tu piel, con tus huesos, órganos en tu cuerpo, toda esa lista que te mencioné anteriormente. Así que eso permite, ¿verdad?, estos péptidos de colágeno proporcionan aminoácidos para apoyar la densidad de colágeno, la elasticidad y la humedad de la piel para una apariencia más juvenil. ¿Qué más? Mantiene, gracias a los ingredientes, extracto de berries y cítricos, el poder de los arándanos, la fruta pumpkin, que es como una mandarina de la japonesa, antioxidantes, acerola, vitamina C. Todo esto promueve la producción de colágeno y elastina para ayudar a que la piel pueda crear más de su propia humedad de forma natural para que luzca saludable y luzca brillante. Así que eso es lo que tiene. Ahora, ¿qué es lo que no tiene? Bueno, no tiene azúcar añadida, no tiene endulzantes artificiales, no tiene un producto con GMO, ¿verdad?, modificado, no tiene productos lácteos, no tiene gluten y no tiene soya. Así que es un producto limpio. El sabor y el color viene de extractos de frutas. Y la verdad que el sabor es riquísimo. Me acabo de tomar el mío y definitivamente, ¿verdad?, nos tomamos hasta la última gota porque sabe riquísimo, sabe a frutas. El agua es el único disolvente que se utiliza en el proceso de extracción. Así que no hay químicos, tiene todo lo que tú quieres y no tiene nada de lo que tú no quieres tener en tu cuerpo y el cual ahora mismo todas las personas están buscando, ¿verdad?, productos limpios. Ahora, ¿por qué tiene que ser líquido? Bueno, definitivamente los trozos grandes de proteína de colágeno son difíciles de digerir, así que necesitan ser descompuestos por las enzimas. Por ende, True Science Liquid Collagen utiliza colágeno hidrolizado, o sea que está, ¿verdad?, cortado en trozos más pequeños para que tu cuerpo no tenga que descomponerlo y pueda ser absorbido mucho más rápido a través de la línea sanguínea. Así que definitivamente tenemos el mejor producto de una forma que sea fácil de absorber y fácil de utilizar. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Así que te quiero mostrar algunas imágenes de personas que lo han tomado y te vas a sorprender en el impacto, ¿verdad?, el antes y después en tan corto tiempo. Empecemos compartiendo, ¿verdad?, esta foto en tan solo 15 días tomando True Science Liquid Collagen. Mira cómo su piel se ve más rosada, las líneas de expresión menos marcadas, las, ¿verdad?, sus ojeras, su cara se ve saludable. Definitivamente se nota ese cambio. Este caballero, porque también los caballeros se quieren ver, jóvenes, mira cómo en tan solo, ¿verdad?, 30 días esas líneas de expresión, esas patitas de gallo, ¿verdad?, menos visibles. Este se llama Betty. Betty es mi modelo favorita. Me encanta, ¿verdad? Dios mío, la transformación ha sido increíble. Aquí no hay Botox, aquí no hay Facelift, aquí no hay nada excepto activación natural. Mira el día uno, mira a través de los meses, en cinco meses, mira esa piel, mira ese rostro. Se ha quitado tantos años de encima, todo gracias a nuestro colágeno. Las manos, ¿verdad?, es otro lugar donde se refleja la edad, el rostro de esta dama a través de los 30 días. Mira cómo esas líneas están marcadas, a los 30 días apenas se notan. Mira los ojos, ¿verdad? Ese cambio significativo en esas marcas de expresión, esas arrugas que se desarrollan a través del tiempo. Las piernas, ¿verdad? La celulitis, mira la piel, el antes y después. Estas son las fotos de Gio Wendish, la verdad que es impresionante ver los cambios en sus piernas. Más fotos, ¿verdad? Antes y después en los ojos, en los brazos, ¿verdad? Una vez más, un reflejo de la pérdida de colágeno. Se ve la piel flácida, el músculo se ve reflejado. Mira cómo en tan solo 21 días, mira ese cambio. Impresionante, ¿verdad? Y este caballero, ¿verdad? Ese cambio tan significativo en tan solo tres meses. Así que, ¿te gustaría a ti tener esa piel? ¿Te gustaría verte de esa forma? Imagínate, si estás viendo esos resultados en el exterior, ¿te puedes imaginar lo que está ocurriendo en el interior cuando estamos activando esa proteína tan importante en nuestro cuerpo? Pero la Ivantis no se ha conformado con simplemente, ¿verdad? Activar el colágeno. Realmente la Ivantis es el líder mundial en activación. Y nuestro producto estrella, el que dio inicio a este poder de la activación y activar tu bienestar, surgió con la creación de nuestro producto estrella Protandim NRF2 Sinergizador. Esta asombrosa pastilla amarilla, la cuenta con más de 30 estudios clínicos validados por expertos publicados en PuffMed.gov, cuenta con patentes a nivel internacional porque es el único producto 100% natural, ¿verdad? Creado por hierbas sin químicos que activa esta proteína en nuestro cuerpo y reduce el asesino silencioso que se llama estrés oxidativo en un 40% en tan solo 30 días. El estrés oxidativo, que es la oxidación en tus células, ¿verdad? Por simplemente el hecho de respirar, por ingerir alimentos y eso es metabolizarse y convertirse en energía. Produce unos químicos que atacan tus células. Estas empiezan a oxidarse y empezamos a envejecer. Es el causante de más de 140 enfermedades degenerativas, todas asociadas a la vejez. Así que al activar esta proteína Nrf2, lo que estamos haciendo es ayudando a que nuestro cuerpo regule más de 500 genes de supervivencia. Estamos ayudando a que nuestro cuerpo pueda reparar y rejuvenecer tus propias células, regenerar tu ADN, lograr que tu cuerpo pueda aumentar la producción natural de antioxidantes, lo que tu cuerpo necesita para llevarlo a su mejor versión. Definitivamente, ¿verdad? Notamos esa mejoría considerable al apoyar la respuesta antiinflamatoria, antifibrótica, inmunológica, de forma natural. Bajar esos niveles de inflamación significa que tú vas a poder tener mejor salud, menos dolor. Tu cuerpo, ¿verdad? Va a funcionar mejor. Pero bueno, quiero presentarles ahora, ¿verdad? Un testimonio muy poderoso. Ella se llama Ineabel de Jesús. Ella empezó tomando protandimene Nrf2 hace unos años atrás. Y cuando tan pronto se lanzó nuestro True Science Liquid College en el año pasado, empezó a tomar el colágeno. Escuchemos su testimonio, ¿verdad? Y veamos cómo ha impactado su salud esta tecnología. Saludos a todos. Mi nombre es Ineabel de Jesús. Gracias por permitirme compartir mi historia con todos ustedes sobre esta grandiosa tecnología mediante la activación. Conocí esta tecnología en agosto de 2013 y desde entonces la utilizo. Siendo operada de corazón y asmática, siempre me enfermaba con facilidad. Y desde que comencé a utilizar esta tecnología, he visto cómo me ha ayudado con el colesterol, los triglicéridos, la condición de asma y hasta del corazón. No recuerdo cuándo fue la última vez que me enfermé. No me ha dado el COVID, ni influenza, ni mi tocoplasma, ni ninguna de esas enfermedades contagiosas. Por otro lado, hace como seis años me diagnosticaron octopenia. Y con el paso del tiempo fue empeorando y ya estaba en principio de octoporiosis. Comencé a utilizar el colágeno cuando salió al mercado en junio de 2022. Recientemente me hice la densitometría y para mi sorpresa, los resultados fueron normales. Ya no tenía octopenia ni principio de octoporiosis. El médico comparó los resultados y no lo podía creer. Me dijo, no sé lo que estás haciendo, pero sigue haciéndolo porque los resultados son normales. El saber que a la edad de 57 años todavía no tengo que recurrir a tintes para tapar las canas. No tengo, puedo tener una mejor calidad de vida, disfrutar, ver como mi piel se ve como una de 20 años. Me da mucha satisfacción. Estoy tan contenta con los resultados de esta tecnología que se los recomiendo 100% a todo el mundo. Tú que me estás oyendo, no dejes de pasar esta oportunidad. Nuevamente, gracias por permitirme compartir mi historia con todos ustedes. Muchísimas gracias, Gineabel. Qué poderoso, ¿verdad? Testimonio, definitivamente. Ella es un vivo ejemplo, ¿verdad? Del poder de la activación. Gineabel, gracias por compartirlo. Qué bueno. O sea, qué resultado tan, tan impresionante. Que tú puedas decirle adiós a una condición como la octopenia. Que tú puedas tener una salud óptima. Que a pesar de todos estos elementos que tanto amenazan nuestra salud. Tú puedas hacerle frente porque has activado la capacidad natural de tu cuerpo para hacerle frente a todas estas amenazas que hay en el medio ambiente. Así que muchísimas gracias por compartir tu poderoso testimonio. Así que, bueno, familia. Definitivamente, como representante de esta marca de True Science y Protandim. Y también impactar, ¿verdad? La vida de tantas personas. También vas a tener acceso a una línea de productos de activación de LifeVantage. Que te va a dar más opciones y te va a dar más oportunidades. A través de nuestra compañía, ¿verdad? Se han creado soluciones. Para activar tu salud en las áreas que más preocupan a las personas. Todo lo que tiene que ver con la entidad. En realidad, hablamos que es una industria tan y tan grande. Trabajamos con la raíz del envejecimiento. La oxidación de las células. La pérdida de colágeno. Y así, otros productos que nos ayudan en nuestra piel. En nuestro cabello. En diferentes áreas y preocupaciones en nuestro cuerpo. Salud intestinal. Energía. Cuidado del cabello. La piel. Incluso mascotas, ¿verdad? Tenemos el primer y único activador de la proteína NRF2. Para mantener a nuestras mascotas saludables. Así que definitivamente, ¿verdad? Tenemos los productos esenciales que la gente necesita. Y estamos trabajando con productos que van a la vanguardia con esas tendencias que presentamos al principio. Así que, bueno. ¿Cómo iniciar para que te conviertas en un representante de la marca? Hablamos que hay dos preocupaciones en las personas ahora mismo. Su preocupación en la salud. Ya conociste los productos. La tecnología validada científicamente galardonada. Por diferentes entidades a nivel mundial por ser el mejor producto en el mercado. Pero ahora te voy a compartir cómo tú puedes construir un dinero extra. Un plan B. O quién sabe, ¿verdad? Simplemente poder construir tu libertad. A salirte de un ambiente que tal vez no te sientes feliz. Así que vamos a hablar. Y vamos a empezar compartiéndote un poquito acerca de la compañía. La compañía detrás de estos grandes productos que acabas de conocer. La empresa se llama LifeVantage. Está en Utah, en Estados Unidos. Es una empresa que cotiza en la bolsa de valores. Estamos cotizando en Nasdaq con más de 20 años de experiencia en la elaboración de productos. Y más de 2 billones en productos vendidos. Es importante mencionar, ¿verdad? Este tema de Nasdaq. Nosotros ahora mismo, el 21 de este mes, ¿verdad? De mes de julio, LifeVantage fue invitado por Nasdaq para tocar la famosa campana, ¿verdad? Que solamente se le permite ese privilegio a compañías que han tenido grandes resultados. Y LifeVantage creció en Nasdaq en un 60% el año pasado. Así que, definitivamente, enhorabuena para LifeVantage. Estamos en una compañía muy sólida, muy estable. Una compañía que no tiene deudas, que está creciendo, que está a la vanguardia de las necesidades de las personas. No solamente en su salud, sino también en un excelente modelo de negocio que te voy a compartir ahora. Somos pioneros. Estamos apenas, ¿verdad? Lanzando este producto en el mercado a nivel internacional. Somos menos de 70 mil consultores a nivel del mundo entero. Pero en el mercado latino, ahora mismo, ¿verdad? Somos pioneros. Somos muy pocos. Estamos, ¿verdad? Buscando representantes para darlo a conocer. Aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en España, en el mundo entero. Sabemos que las personas están buscándolo. Tenemos que tocar esas puertas. Así que, cuando somos pioneros a una compañía con esta tecnología, hay una gran oportunidad de desarrollar un negocio. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos empezar a generar ingresos como representante de esta marca? Bueno, vamos a desglosarlo. Paso número uno. Primer paso es adquirir tu paquete de negocio. Tenemos varios paquetes de negocio disponibles. Pero mi favorito y el que ahora mismo quiero, ¿verdad? Enfatizar es el que se llama Essential Glow. ¿Por qué? Porque precisamente es un paquete de negocio que solamente vas a tener que comprar una sola vez. Te da tu llave de tu negocio, pero te incluye productos que tú puedes empezar a consumir. Para tú empezar a construir tu historia, para empezar a activar tu colágeno, activar esta proteína en el F2. Estás rejuveneciendo tus células, estás activando tu colágeno y te incluye dos sets. Uno para ti y uno para esa persona especial en tu vida. Así que tienes ahí, ¿verdad? El paquete familiar o tal vez un paquete para ti, un colágeno, un set de 30 colágeno y un protándin. Y el segundo set lo uses para dar a probar, para tener, ¿verdad?, una reunión hogareña. Invitamos a personas a tu casa y nosotros ayudarte a presentar estos productos a las personas que son allegadas a ti. Este paquete te incluye, ¿verdad?, códigos de cupón para que puedas compartirlo a personas que tú conozcas. Te da, ofrece una página web personalizada, una tienda virtual. Te ofrece herramientas para tú poder manejar tu negocio y te regala una aplicación para que tú puedas correr tu negocio desde tu móvil. Todo este paquete, ¿verdad?, por solo 374,99 centavos. El envío es gratis, ¿verdad? Y definitivamente vas a activar tu salud, pero a la misma vez ya tienes tu llave de tu negocio y puedes empezar a compartirlo con las personas. Y este mes, hasta solamente en las próximas, esta semana y la próxima, cuando termine junio, tenemos una promoción muy especial y queremos que tú puedas tomar ventaja. Por cada distribuidor, por cada consultor nuevo que se une a nuestra organización, comprando cualquier paquete de negocio, sea este o cualquier otro que está disponible, te estaremos regalando una caja extra de 10 botellitas de colágeno, ¿verdad?, para que tú puedas tenerlo. Es una cajita como esta y adentro están las 10 botellitas de colágeno para que tú puedas darlos a probar a otras personas. Así que es una oportunidad única. Es la primera vez que LifeVantage, ¿verdad?, saca una promoción regalando colágeno. Y queremos que tú puedas tomar ventaja uniéndote y aprovechando esta promoción disponible solamente durante el mes de junio. Ahora, paso número dos. Después que adquirimos nuestro paquete de negocio, vamos a ver ahora cómo tú puedes generar ingresos a través del plan de negocio. La realidad es que LifeVantage te paga de cinco formas distintas. Tal vez tú en tu trabajo actual ganas comisión por ventas o te pagan X cantidad de dólares por cada hora de trabajo. Así que trabajas mucho o poco, te van a pagar exactamente lo mismo. Aquí en LifeVantage el modelo es muy distinto. Te vamos a pagar de cinco formas distintas, pero simultáneamente. Por ejemplo, la primera es venta de clientes. Cada vez que alguien compra un producto, te puedes ganar desde un 10 a un 20 por ciento y se te va a pagar semanal. La segunda forma es bono extra por las ventas personales. Con los mismos clientes que tú, ¿verdad?, registraste, se te va a pagar un segundo bono. Y este bono es mensual y ese bono te va a pagar desde un 5 hasta un 20 por ciento. Ahorita vas a poder ver un ejemplo, ¿verdad?, de cómo funcionan estos dos bonos. Tenemos un tercer bono que se llama bono de nivel. Ahora, cuando otras personas quieran unirse a ti para hacer lo que tú estás haciendo, compartiendo tu historia, compartiendo la historia del producto, de la compañía, invitándolos a un evento como estos y empiezan a construir su negocio, bueno, pues ahora tú puedes ganar desde un 5 hasta un 51 por ciento en nueve niveles por la compra mensual de sus productos, ¿verdad?, más la de sus clientes. Así que es un bono que te permite tú participar y ganar comisión de lo que generan y produzcan los consultores invitados por ti o que están en tu organización. Bonos de igualación desde un 7 hasta un 20 por ciento hasta siete generaciones. Cuando llegas, ¿verdad?, a cierto nivel, empiezas a participar de este bono. Y el fondo bono de liderazgo desde un 1 a 20 participaciones. Cuando llegas a cierto nivel, empiezas a participar de este bono extra. Así que mientras tú empiezas a construir tu negocio, empiezas, ¿verdad?, con los bonos básicos de venta de clientes, de bono de nivel. Y mientras vas creciendo, van aumentando bonos adicionales por el mismo volumen, por tu misma organización. Así que es excelente. Me encanta. Como te mencioné, llevo ya 10 años desarrollando este negocio y me permitió poder, ¿verdad?, cumplir mi meta de tener mi negocio con base en el hogar, dueña de mi tiempo, dueña, ¿verdad?, de un negocio a nivel internacional. Pero no se queda con eso. Hay incentivos adicionales. Hay viajes de incentivos anuales. El año pasado pude viajar con mi esposo a Croacia. Todos los gastos pagos por LifeVantage. Fue un viaje increíblemente hermoso. Lo disfrutamos. Coincidió como aniversario de bodas. Así que fue perfecto. Unas vacaciones, un aniversario con todos los gastos pagos. Así que todos los años hay un viaje de incentivo. Ahora mismo estamos trabajando para unas vacaciones en Punta Cana, en el Hard Rock Café, el mejor hotel de todo Punta Cana, que definitivamente estamos trabajando para estar ahí también este año. Puedes recibir un Jeep Wrangler o $25,000 por llegar a cierto nivel, ¿verdad?, cumplir con unos requisitos. O múltiples promociones con bonos adicionales a través del año. Así que todo el tiempo, por ser una compañía que no tiene deudas, continuamente nos están incentivando con diferentes bonos y diferentes promociones. Me encanta, ¿verdad?, porque tenemos un plan de compensación flexible. Mientras vamos creciendo y tu negocio va creciendo y va desarrollando destrezas y habilidades, tu crecimiento como consultor va a seguir también aumentando al igual que tus ingresos. Me encanta este plan porque definitivamente te va a compensar por cada actividad desde el principio mientras sigas creciendo. Así que definitivamente tenemos diferentes bonificaciones que se van a ajustar a las diferentes fases del plan de negocio. Y bueno, hablamos ahorita, ¿verdad?, que inicialmente empezamos nuestro negocio compartiendo nuestra historia. O mientras construimos nuestra historia, compartiendo la historia de otras personas, mostrando las fotos antes y después. Y cuando hacemos eso, las personas van a querer unirse como clientes para consumir los productos. Te mencioné al principio, desde un 10 a un 20% recibes, ¿verdad?, por cada persona que se une a tu negocio. Cada mes que esa persona compre el producto y lo reciba en su casa, tú vas a cobrar ese 10 o 20%. Pero en adición a eso, mientras siga creciendo tu comunidad de consumidores, vaya creciendo ese volumen de ventas, pasando, ¿verdad?, según los títulos de volumen de venta personal, tu ingreso va a seguir aumentando también. Así que si tú quieres ganarte mil dólares extra mensualmente, te podemos decir exactamente cuánto volumen necesitas desarrollar. Te podemos ayudar con las herramientas que tú necesitas para llegar a esa meta. Diamante, 4,000 puntos en volumen de tus clientes personales, vamos a llevarte a una comisión de 1,200 dólares mensuales. ¿Te gustaría ganarte 1,000, 1,200 dólares mensuales? Con simplemente tener clientes, con simplemente compartir tu historia y la de otros, te podemos ayudar para que lo puedas lograr. Pero no solamente eso, cuando también registres a consultores, personas que quieran desarrollar el negocio invitados por ti, tú vas a cobrar hasta nueve generaciones, ¿verdad?, desde un 5 hasta un 51% de lo que ellos consumen y sus clientes compran mensualmente. Definitivamente es un plan muy atractivo, pero la clave para que empecemos a construirlo y veas esos resultados es una. ¿Quieres saber cuál es? La clave es 3 y 1. ¿Qué quiere decir 3 y 1? Bueno, vamos a ponernos una meta de conseguir 3 nuevos clientes mensualmente. 3 nada más. O sea, que compren por lo menos el 7 colágeno, por lo menos 100 puntos en producto. El colágeno son 112 puntos, así que es perfecto. Un cliente semanal no es mucho. Un cliente semanal y la cuarta semana la coges para descansar o la cuarta semana la cogemos para conseguir un consultor. Tres semanas, un cliente por semana y en la semana número cuarta o la primera que tú escojas, vamos a trabajar para conseguir a una persona mensualmente que quiera desarrollar el negocio. No es muy complicado y los resultados que puedes tener a nivel de ingresos son impresionantes. Así que la meta es mantener y apoyar a tus nuevos clientes y tenemos un sistema para ayudarte a dar un buen servicio al cliente. O sea, tenemos un sistema para ayudarte a arrancar como nuevo consultor. Tenemos un sistema para ayudarte para que tus clientes puedan recibir ese servicio excelente y todo está ahí hecho. No tienes que inventar nada, no tienes que crearlo, todo está creado para ti. Y bueno, me encanta porque puedo ahora mostrarte una idea de cuánto tú vas a recibir mensualmente. Mensualmente, cuando tú empiezas a trabajar, tres clientes mensuales. En este ejemplo, no estamos incluyendo ese consultor. Así que tres clientes mensuales, el primer mes, estamos hablando de 52 dólares de comisión. Estamos arrancando, pero como los primeros tres meses de tu membresía, tú recibes un bono extra que se llama FastTrack, que en este caso son 50 dólares extra de bono para haber firmado tres clientes. Así que serían 52 más 50, 102 dólares con 50 centavos ese primer mes. Y no está mal, estamos arrancando, ¿verdad? A compartir con otras personas. Mes dos son tres, más los tres nuevos son seis. Ahora son 138 dólares más 50. Si firmaste tres nuevos, ¿verdad? Son 188 dólares. El mes tres, nueve son 258 más 50, son 300 y pico, ¿verdad? Pues vamos a poner tres nuevos todos los meses. Mes cuatro, 344. Mes cinco, 430. En seis meses, con simplemente tres clientes al mes, tres clientes al mes solamente, estamos hablando de que te estás ganando sobre 600 dólares mensuales. Y te pregunto, ¿qué puede significar para ti 500 dólares extra ahora mismo? ¿Qué puede significar para ti tal vez seguir creciendo y tener 1,000 dólares, 1,200 dólares todos los meses solamente por invitar a clientes a consumir nuestros productos y mantenerlos mensualmente? Este pago es mensual y si de pronto hay alguna situación mensual en ese mes que no puedas conseguir clientes nuevos, tengas una emergencia familiar o te vas de vacaciones o lo que sea, como la compañía se encarga de enviarle los productos directamente, tú vas a continuar recibiendo ese cheque mensualmente. Por ende, ¿verdad? Es una muy buena meta empezando poco a poco, ¿verdad? Y haciendo crecer tu negocio. Pero si tú eres como yo, que tres no es suficiente, ¿verdad? Sabemos que podemos hacer más y lo llevamos a cinco mensual. En seis meses, te estás ganando 1,000 dólares. Así que te pregunto, puedes ir más poquito a poquito, te ganas 500, 600 dólares en seis meses, son buenísimos, o de vez de tres añadimos dos más y tenemos cinco y te ganas 1,000 dólares. Lo puedes hacer. Y eso es gracias al seguir un plan tan sencillo como 3 más 1. Traes tres clientes mensualmente a través de los 12 meses, son 36 clientes que tienes en un año. Y cuando tienes 36 clientes y, por ejemplo, cada uno están comprando el colar, si no son 4,000 puntos, te estás ganando el 30% mensualmente del consumo de tus clientes. Después estás en diamante, que es la clasificación más alta, y eso es 1,200 dólares mensuales. Tener un plan B que te pague 1,200 mensuales para muchos es más que su trabajo de tiempo completo. Puede ser un plan B que puede sustituir tu plan A. Puede ser un plan B que te dé la libertad y las opciones que tú estás buscando para concentrar tu energía. No es un trabajo que no te gusta, sino en ayudar a las personas a mejorar su salud física, su salud financiera, y tú de tener tiempo disponible para hacer lo que para ti y para tu familia es prioridad. Así que, bueno, imagínate que esos 12, porque si es un consultor mensual, son 12 consultores nuevos en tu organización. Aparte de, tú estás compartiendo la historia, tienes 12 personas más haciéndolo mensualmente, y ahí estás ganando, ¿verdad?, del bono de nivel. Si de esas 12 personas, dos nada más. Dos llegan a diamante, llegan a esa clasificación más alta de volumen personal, tienen sobre 4,000 puntos en clientes personales. Tú te vas a ganar 1,200 dólares de tus clientes personales, pero te vas a ganar 400 dólares, que es el bono de nivel, es el 10% de cada uno de ellos. Son 800 dólares adicionales de tus consultores que están en tu organización. Son 2,000 dólares mensuales. Si no son 2 y son 4, son 1,200 más 1,200, son 2,400. Así que, tú tienes el potencial de llevarlo a los niveles que tú quieras llevarlo. Son 24,000 dólares al año. Y si esos dos consultores duplican y hacen exactamente lo mismo que tú, estamos hablando de 3,000 dólares al mes, 37,000 dólares al año. ¿Qué tú crees? ¿Vale la pena desarrollar un negocio con un mejor producto en el mercado? Un producto que todo el mundo necesita, que somos pioneros en este mercado virgen esperando que toquemos esas puertas con el tan excelente plan de compensación. Y que tú puedas ahora construirlo, simplemente, verdad, hacer lo que todos hemos hecho. Lo hemos compartido con un grupo pequeño de personas. Esos a su vez comparten con otros y definitivamente nos ha permitido construir un negocio muy lucrativo, pero muy hermoso, porque estamos ayudando a la gente a tener mejor salud. Así que, hasta donde tú quieras llegar, realmente puedes llegar. Aquí no hay un tope. Aquí tú vas a seguir generando mientras sigas creciendo. No es como los trabajos seglares, verdad, que no puedes ganarte más que el jefe de la compañía. Aquí tú puedes ganarte más que el top en tu línea ascendente, porque realmente no tienes ningún tope, no tienes nada que te limite a poder lograr esos ingresos mensual promedio que se están ganando actualmente los líderes. ¿Cuál es el que pudiera marcar la diferencia? ¿Cuál es tu comisión promedio mensual? ¿Es el que tú necesitas para lograr tus metas? Realmente, de verdad, lo puedes lograr gracias al plan de compensación y bond, que definitivamente, de verdad, estamos viendo cómo los líderes están creciendo poco a poco. Es un sistema muy sencillo. Si te estás preguntando, es que yo no sé hacer esto, nunca lo he trabajado antes, no tengo tiempo. Oye, te entiendo. Cuando yo lo conocí, trabajaba tiempo completo, muchas horas, con dos niños pequeños, con un hogar que atender, con muchas actividades, ¿verdad? A nivel espiritual en nuestra familia, que le dedicamos mucho tiempo porque es una prioridad para nosotros. No tenía tiempo disponible. Pero con LiveBand se puede porque no tienes que enviar tus productos a nadie. No tienes que tener un almacén de productos en tu casa. No tienes que facturar, ni cobrar, ni entregar. La compañía se encarga de enviar a la persona, de cobrárselo. Así que no tienes que tener inventario en tu casa para nada. Yo tengo en mi casa mis productos a los de mi familia, porque LiveBand se encarga de todos esos detalles, ¿verdad? Que nos quitan tiempo y energía. Tu propio negocio, pero con el apoyo de una compañía, pero también con el equipo, ¿verdad? Que vamos a estar aquí en cada paso de tu crecimiento para apoyarte en el desarrollo de tu negocio, ¿verdad? Con herramientas. Si te interesa, trabajarlo por redes sociales. Tenemos el sistema ya delineado para que lo puedas hacer. Si te gusta en persona, tenemos reuniones hogareñas, reuniones por Zoom, presentaciones como esta, que todo lo que tienes que hacer es invitar. Que se conecten la próxima semana a esta misma hora y les vamos a ayudar a conocer de qué se trata este poderoso proyecto. Tenemos un sistema que se llama IHE. Tus únicas funciones, te vamos a enseñar a invitar, porque las herramientas y el equipo ya están ahí listos y preparados para ayudarte a desarrollar tu negocio. Trabajamos con lo que se conoce como e-commerce, ¿verdad? Tenemos una tienda virtual. Lo puedes trabajar a través de redes sociales, lo puedes trabajar en persona, a través de, ¿verdad? En conexión con otras personas. Tenemos el sistema para permitirte trabajarlo. Con la flexibilidad y cual sea tu pasión y lo que sea que te guste a ti hacer. Pero precisamente yo quiero tener ahora una entrevista muy especial. Es una persona, ¿verdad? Que admiro mucho. Ella se llama Leslie Bonilla, es consultora, es empresaria de LifeVantage. Quiero entrevistarla porque si te estás preguntando, ¿lo puedo hacer? Si te estás preguntando, ¿es que no tengo el tiempo? Pues ella es madre, es esposa, tiene un trabajo de tiempo completo. Tiene, ¿verdad? Un hermoso hijo que le dedica mucho de su tiempo. Tiene una mamá que cuida. Así que definitivamente no le sobra el tiempo. Pero Leslie, cuéntanos, ¿por qué decidiste desarrollar LifeVantage? ¿Y cómo lo haces? ¿Y cuál ha sido el resultado? Bienvenida. Pues saludos, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Leslie Bonilla, tengo 43 años de edad. Conocí esta tecnología en el 2019, gracias a mi hijo Sebastián. Él fue el primer cliente de LifeVantage, un niño diagnosticado con autismo, en aquel momento nivel 3. Ya es un niño, ¿verdad? Que sus rasgos de autismo apenas se notan, ¿verdad? Es un autismo nivel 1 y es completamente funcional. De ser un niño no verbal, pues ahora hay que decirle a Sebastián, tomate un break que sido porque habla mucho. Bueno, pues yo comencé en agosto, ¿verdad? Como cliente, decidí tomar el control de mi salud, pues porque estaba cansada, estaba sobrepeso, sufro de hipotiroidismo, tenía, ¿verdad? De mucho dolor porque tengo dos discos herniados y también sufría de endometriosis. Así que comencé primero yo como cliente a tener esos primeros resultados. En mis primeros tres meses logré bajar 30 libras, ¿verdad? Y empecé a notar más energía, comencé a notar que en mis periodos, ¿verdad? Ya no sufría el dolor por la endometriosis, el dolor de espalda por los discos herniados. Y quiero aclarar, ¿verdad? Que el producto no pretende tratar, curar, ni diagnosticar ninguna condición de salud, pero cuando le damos los mejores activadores a nuestro cuerpo y nos alimentamos bien, ¿verdad? Muchas cosas comienzan a cambiar. Las personas comenzaron a preguntar qué era lo que yo estaba haciendo porque estaban notando mi cambio. Yo lo comencé a documentar en las redes sociales a través de fotos y videos. Y pues a mí se unió Alexander, que es mi esposo. Y Alexander logró bajar 60 libras. Ya en total, ¿verdad? Yo he bajado 40. Y 40 libras se notan. Así que la gente me empezó a preguntar y yo se lo estaba refiriendo a Miriam, que fue quien me presentó a esta oportunidad. Y ella me dijo, Leslie, ¿no te gustaría tener un plan B? Pues porque yo sola no puedo con esa cantidad de personas que tú me estás refiriendo. Así que el 31 de octubre, ¿verdad? Di el salto de fe, me di la oportunidad. Me inscribí como consultora. Yo entré con el paquete Elite, ¿verdad? Para tener todos los productos y poderlos probar y podérselos recomendar a otras personas. Y comencé, ¿verdad? Un cliente a la vez, presentándole esta oportunidad, invitándolos a las llamadas. Siempre, siempre abriendo la invitación, posteando en las redes sociales, ¿verdad? Porque esto es educar a las personas. Y con el nuevo plan de conversación, Ibor, yo he ido viendo, ¿verdad? Desde que comencé, cada vez un incremento en mi cheque. Como dice Sheila, yo trabajo en dos escuelas. Yo soy facilitadora en dos escuelas. Yo trabajo de lunes a viernes, de siete y media de la mañana a tres y media de la tarde. Soy madre, soy esposa, y ahora me voy a convertir en la cuidadora de mi mamá. Así que tengo que tener mucho tiempo. Pero la Ivantes yo lo hago part-time. Lo hago desde mi teléfono, compartiendo historias de testimonios con los clientes, dándole seguimiento a los clientes existentes. Y el mes pasado logré ganar desde mi teléfono 957 dólares extras, que vienen buenísimos, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría ganar 957 dólares? Que te pueden dar para el pago desde la renta de la casa, el pago del carro, pagar deudas. Pero en nuestro caso lo utilizamos para darnos una escapada, unas vacaciones. Todas pagas por la Ivantes, desde la comida, el alojo, y no tener esa preocupación de tener que incurrir en una tarjeta de crédito. Y les quiero compartir que nuestro viaje a la Convención de San Antonio completamente paga por la Ivantes, desde los pasajes hasta el alojo de donde nos vamos a quedar, ¿verdad? Sin tener que incurrir en una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y llenarnos de deudas. Así que yo lo que estoy viendo es que este plan B, si lo sigo trabajando como lo he hecho hasta los pasados ocho meses, que es lo que yo llevo, pues se puede convertir en un futuro en mi plan A. Así que si estás en esta llamada, no es pura casualidad, si yo lo he podido hacer con todos los sombreros que yo tengo, lo pueden hacer ustedes también. Aquí vas a encontrar un equipo de personas que te apoyan, que siempre están y desean lo mejor para ti y celebran los logros de cada uno, ¿verdad? Porque todos somos un equipo y estamos para ayudarte a que tú puedas brillar, ¿verdad? Como lo han hecho otras personas del equipo. Buenas noches. Buenas noches, Leslie. Muchísimas gracias por compartir tu poderoso testimonio. Definitivamente, tú eres un vivo ejemplo de que se puede. Lo has podido hacer, ¿verdad? A través de todo este tiempo. Llevas, estamos hablando, ¿siete meses? No, más o menos. Pues yo entré, yo entré como quien dice noviembre, porque fue octubre 21, siete meses. Así que imagínate qué part-time tan interesante. Casi mil dólares part-time en apenas siete meses. Así que es un vivo ejemplo de que se puede. Ella tiene muy poco tiempo, pero hace del poco tiempo que tiene, lo maximiza, lo aprovecha, y está todo el tiempo, ¿verdad? Compartiendo en redes su historia a todas las personas a su alrededor. Así que de eso se trata. Simplemente tu función es compartir tu historia. Así que, bueno. ¿Cómo podemos nosotros empezar? La opción número uno, inicia tu propia transformación. Únete, ¿verdad? Como cliente, si quieres empezar a probar los productos, a empezar a tomar los activadores. Pero está la opción dos. Conviértete en un representante de la marca. Porque estarás haciendo las dos cosas. Vas a recibir productos para iniciar tu propia transformación, pero a la misma vez vas a tener una llave de tu negocio para empezar a cobrar comisión que pueda pagar por tus productos inicialmente porque esa es la primera meta de todos. Vamos a trabajar nuestro negocio para que mi producto me salga gratis. Y de pronto pagamos nuestros productos y pagamos nuestro carro. Después pagamos el celular. Después pagamos la casa. Así como va Leslie ya mismo, ¿verdad? Pagando todas las cosas sin tener que activar la tarjeta de crédito. Pues poco a poco te vamos a ir ayudando a que lo puedas hacer. Y ahora convertirte en representante como consultor de LifeVantage te va a permitir recibir ese regalo extra. Estamos hablando que la cajita de 10 botellitas de colágeno completamente gratis con tu compra de tu paquete de negocio, cualquier paquete de negocio que esté establecido por LifeVantage. Así que el momento es ahora. Te invitamos a que tú puedas unirte a nuestra comunidad. Te damos las gracias por habernos acompañado en la noche de hoy y te animamos a que te pongas en contacto con la persona que te invitó para que pueda contestar todas y cada una de tus preguntas. Así que te dejo con un video que muestra, ¿verdad? La gran fiesta de inauguración que tuvimos el año pasado cuando se lanzó nuestro True Science Liquid Collagen en la convención que tuvimos en Salt Lake City. Y bueno, te damos las gracias por habernos acompañado y quiero ser la primera en darte la bienvenida a nuestra familia LifeVantage Latina. Acompañame para que veas esa celebración que tuvimos el año pasado. Y les deseamos feliz aniversario a LifeVantage que cumple un año en este mes de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!